Hola, hola, ¿quién anda por ahí? Hola, 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 hola grupo que andamos en vivo, ahí está, esfera seis, gracias don Pedro, esfera seis, esfera tres, que cree, le faltaron los celos, por favor, sí, también, pues que te decía que si había uno más grande, pero hay otros más, estamos aquí chicas, buenas tardes, denme chance, limpio los lentes y ahorita las leo, porque como ando este, con el ojo cansado, me cuesta trabajo leer las chicas, entonces, denme un segundito para conectarnos en la computadora, para ponerme los lentes, hola Lupita Ramírez, a ver, veamos, dice Lupita Ramírez, Rosario Mendoza, Carmita Canto, Sonia Contreras, Pati de la Rosa, ¿cómo estás? Tere Almazán, gracias Horacio, muchas gracias, bueno, me acabo de salir de bañar, chicas, Pati de la Rosa, Tere Almazán, Marina Infante, muchas gracias, chicas, Rosalena González, como la artista, bueno, a ver, vamos a ver si esta computadora hoy se pone accesible o se pone fresa conmigo, vamos a ver, déjenme, ¿cómo están chicas? Carol Vázquez Gus, buenas noches, Blanca Leal, Claudia Medina, Ruth Mareida, ay, esa computadora, ya empezó fresa y todavía no, ni siquiera nos conectamos, bueno, pues, hola, chicas, ante nada, ante nada, ante todo, ante todo, chicas, una disculpa grande por, porque no he contestado incluso todos los mensajes, porque, este, no mandé los moldes de Naruto, ven que les dije ese día, si me da tiempo de hacerlos, los hago, pero, chicas, este, nos cambió todo, nos cambió todos los planes de momento, Serrano, Julia, Ruth, Carol, buenas noches, este, ven que les decía, ya nada más esperan instrucciones de, de, este, cuál va a ser la capilla, el horario y todo, y pues, resulta que no, chicas, que nos dicen, no, hasta mañana a las ocho, en la funeraria, y entonces dije, ah, bueno, pues, entonces me pongo a hacer mis, mis moldes, igual hago la clase, aunque sea más tarde, pero a la manera de las chicas nos hablaron, que, este, pues, el cuerpo de mi tío todavía estaba ahí en casa, y que nos solicitaban para que fuéramos a rezar un rosario antes de que se lo llevaran, y pues, ya en ese momento, chicas, solté todo, me, rápido me cambié, y nos fuimos, don Pedro, Carlos y yo, y ya regresamos, chicas, hasta las tres de la mañana, y luego, este, antier, chicas, que fue el que día lunes, si fue día lunes, si lunes, nos citaron ocho de la mañana, chicas, y pues, fue de las ocho de la mañana, todo el día, chicas, toda la noche, y ayer que ya fuimos a que, a la incineración, chicas, pasamos al panteón a ver a mi mamá, después fuimos a desayunar todos juntos a casa de mi tío, este, acomodar la cruz de las flores, chicas, y ya cada quien para su casa, chicas, llegué, literal, chicas, sin comer nada, porque habíamos comido el tamal, nos acostamos a dormir, y me desperté a las ocho de la noche, chicas, entre siete y media y ocho, yo creo que desperté, alcancé a contestar unos mensajes, este, nos paramos a comer algo, don Pedro y yo, y ahorita me dicen, va a haber clase, y dije, no, sí, de una vez, dice, don Pedro, ¿a poco tienes ganas? Le digo, no, me siento todavía cansada, pero ya sé que no me voy a dormir, entonces, si voy a estar con el celular, mejor vengo y doy clase. Gracias, este, a todas, Marisol, Carol, Lely, Quevedo, Pati, Sofi, gracias por estar aquí, chicas, Juanita Martínez, bueno, hoy, chicas, vamos a hacer el, el dulcero de Yepeto, el dulcero de Yepeto, porque ya nos atrasamos, chicas, y yo espero que mañana, bueno, que si, me sigo ahorita, porque me voy a tomar, me tomo una caseta, chicas, si me sigo ahorita, después de la clase, hago los moldes de Naruto, hago los moldes de Yepeto, se los hago llegar, chicas, porque me voy temprano a comprar este, me tocaron las primeras veladoras de la cruz, y voy a ir a comprar las veladoras de la cruz para mandarlas a casa de mi tío con don Pedro, entonces, me voy a parar, no temprano, pero sí, lo más temprano que pueda para ir, conseguir las velas, chicas, y de ahí, este, mandarlas, mandarlas, venir, dar clase, chicas, tengo un compromiso a las cuatro y media de la tarde, y para estar aquí en la noche, primero, dios en las clases con ustedes. Nada, nada, muchas gracias, chicas, la verdad fue este, un momento muy largo, chicas, muy largo, porque se veló un día completito, chicas, completito, todo el día, toda la noche, y ha sido mucho, muy pesado, chicas, no dormimos nada, 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 porque qué vamos a hacer a un velorio, chicas, pues a velar a la persona, entonces, no dormir, nadie durmió, chicas, y a, a este, a la plática, a estar, pues ya saben, se reúne con, uno con familia que ya tiene rato que no vemos, y pues al otro día, chicas, a, a darle, entonces, este, sí me siento cansada, pero no me voy a dormir ahorita, ya dormí, entonces, ahorita, vamos a trabajar con todo, ¿sale? Profesora, alegra verla de nuevo, muchas gracias, chicas, y como siempre, chicas, muchas gracias a todas por el apoyo, en cuestión, chicas, de que puse algunas ofertas, y aunque no fueron tantas, tantas, chicas, el apoyo recibido, pues fue muy bueno para moverse, el pasaje, el taxi, pues ya saben que cuando uno está afuera, pues comer fuera, chicas, y este, y pues andar ahí, andar ahí, chicas, esto ya empezó de payasito, ya empezó de payasito, entonces, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer con esta computadora, chicas?, ¿la aventamos juntas?, ¿la aventamos juntas?, o, o respiramos, y esperamos a que nos deje trabajar. Aidee, muchas gracias, María Teresa, Magda Tellez, Aidee, Angeli Carrera, buenas noches. No me deja abrir ni siquiera el buscador, chicas, con esos que les digo todo, ya, ya me lo abro, ay, Dios santo. Margarita Nández, ¿cómo estás?, buenas noches, miren, les voy a mostrar cómo está esta pantalla, véanla, no es mentira, mírenla, mírenla, porque no puedo dar un paso más, está de sangroncita, está de sangroncita, chicas, ya, ya no sé, pero ahorita no es un buen momento para, para embarcarse con otra computadora. Carmita, respiremos, ok, entonces vamos a respirar, ya pasó de blanco a negro, ya, ya me abrió el buscador, vamos a ver si nos deja conectarnos y leerla, chicas, porque me cuesta mucho trabajo ahorita, siento como si mis lentes tuvieran, este, ahorita, este, aumento de más y me está costando trabajo enfocar, pero bueno, este era Mercader, buenas noches, bien, corazón, bien, 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 chicas. Bien, porque, como siempre le digo yo, perder a alguien nunca es fácil, chicas, nunca, o sea, sea tu tío, este, lejano, cercano, o sea, a veces hasta el vecino, chicas, es, es difícil, pero siempre he dicho que es show, ¿qué digo yo, chicas?, ¿qué digo yo?, tal vez un reinicio, ya lo hice, ya tardé de quitarle archivos y todo, chicas, pero creo que no, más bien hay que llevarla con un experto que le sepa para que limpie el sistema, lo reinicie, como dice la compañera y darle una segunda vida a esta cosa, a esta cosa que se está poniendo mucho, muy fresa, mucho, muy fresa, chicas, pero bueno, me conformo con que me abra la clase y pueda leer sus comentarios. Juanita Suazo, ¿cómo estás?, muchísimas gracias, corazón, gracias, bienvenida, Inés Terán, Lupis Flores, Conchis Bravo, buenas noches, viene, miren, de alguna manera se está, se está, este, ¿cómo se llama?, tardando en iniciar esto, pero eso nos ayuda a que se vayan uniendo más personitas en lo que nos saludamos, ¿a poco no?, a ver, ábrete, sésamo, ábrete, sésamo, por favor, por favor, chiquito, bonito, a ver, a ver, con que me salgan los comentarios, chicas, con eso me conformo, ahí está, Gaby Puentes, ¿cómo estás?, bella amazona, hola, 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 hola Lourdes Escobar, Lupis Flores, Conchis, buenas noches, Inés Terán, gracias, muchas gracias a todas, Margarita Hernández, Estela Mercader, Carmita Canto, hola, corazón, Margarita, Margarita, tal vez un reinicio, sí, chicas, Linda, qué bueno que está aquí, gracias, compartido, dice Linda, hola, creo que tengo hasta un mensaje tuyo que no ha abierto, porque lo vi en la lista, pero estoy por orden contestando, chicas, ando todavía atrasada, porque dormí, chicas, y de hecho, les digo una cosa, tenía que hacer un pago hoy, y llegué y me dormí, y no, cuando desperté, chicas, ya no era hora del pago, entonces, ni siquiera, ni siquiera hice el pago, chicas, no sé, no sé qué va a pasar, ah, vi que lo eliminaste, ya no, ya no vi que me habías dicho, pero miren, chicas, tengo, bueno, no muchos, pero tengo algunos, este, pendientes por leer, miren, son como diez mensajes, pero no me dio tiempo, chicas, no me dio tiempo, pero bueno, vamos a empezar, chicas, vamos a usar una bola del seis, ¿sale? Yo espero que ya mañana, chicas, nos pongamos al corriente con las clases, intentaré, chicas, hacer una clase en el día, y otra clase en la noche, que sería la del día, chicas, sería, este, otro dulcero, y la de la noche sería otra velita más, ¿sale? No, chicas, ah, qué bueno que me preguntas, Laura Susana, la rifa ya se vendió, chicas, sin embargo, la persona que me va a mandar los, este, los complementos para la rifa, chicas, chicas, es, este, de Guanajuato, entonces, ella puso el, el, el paquete el sábado, chicas, y espera de que llegue de las seis a cinco a seis días hábiles, claro que no cuentan sábado y domingo, entonces, a partir de lunes, son seis días, yo espero que en esta semana llegue, y este, y también quiero, chicas, porque del veinte al veintiséis, digo, apenas es nueve, llega la troqueladora, pero quiero hacer la rifa antes, para que la persona que sea la ganadora, se ponga de acuerdo conmigo, para que yo le explique que día llega la, la troqueladora, chicas, poderla unir a la rifa, y entonces hacer el envío, pero, pero ya saber para entonces quién es la ganadora, entonces, yo pretendo, chicas, antes de que acabe esta semana, hacer la rifa, nada más que ahorita todo esto me movió, porque si se, no he platicado con mis primas, chicas, pero si se van a hacer rosarios, si no se van a hacer, en dónde van a ser, a qué horas van a ser, entonces, miren, déjenme checar nada más esto, para poderme organizar con mis tiempos, y darle un tiempo completito a la rifa, chicas, y ponerme de acuerdo con la persona ganadora, ¿sale? Pero la rifa ya está vendida, chicas. Muchas gracias, Laura Susana, Fabiola Coronel, Mari Carmen Mesa, hola, bueno, vamos a empezar ahora sí, chicas, vamos a darle un talladito a esta esfera que es del número 5, chicas, cualquier cosa, duda, chicas, estamos en el 2226-634-964, recordándoles dos cosas, número uno, que tenemos la, el prepago de los 35 moldes por 200 pesos, chicas, llevamos tres velitas, mañana vamos a hacer la número 4, ¿sale? Una, dos, recordarles que está esta preventa de dulceros, que recordemos que aunque ya pasó el día de reyes, chicas, son dulceros que se pueden hacer para toda ocasión, ya no estamos hablando solo de niños, ya estamos hablando de niños y grandes, chicas, por lo tanto, estamos haciendo también a Pinocho y a Yepeto, que aunque son personajes, que son personajes retro de hace muchos años, chicas, nunca pasan de moda, entonces vamos a estar haciendo eso, chicas, Angélica Herrera, Iris Andrade, ¿cuántos dulceros va a ser mis ocho? Ocho, chicas, y ya saben que si pagan durante las clases, se les van a dar dos moldes gratis, ¿sale? Y que también está el prepago de las 35 velitas por 100 pesos, que también, chicas, recuerden que yo los estoy manejando como muñecos para el pastel o velitas, pero son muñecos que pueden usar para cualquier proyecto, incluso para un centro de mesa, este, obviamente cuando les piden algún personaje para muñecos de estos de, de las mesas de los dulces, esto es un, una variedad, chicas, no es solo un, un proyecto que se puede usar precisamente para un pastel, se puede usar de manera versátil, y son 35 moldes para 35 muñecos de pastel diferentes por 200 pesos, y el límite del pago es el día 17 de enero, chicas, ¿sale? Rosalba Rodríguez, Angélica Herrera, no se preocupe, gracias, chicas, ¿cuántas dulceras hay acá? Angélica, Angélica, Susan, Rosa, Rodríguez, hola, hola, Rosalba, Rodríguez, hola, Iris Hernández, Claudia Cuella, gracias, chicas, Laura, Susana, hola, bueno, vámonos ahora sí por aquí, chicas, vamos a empezar, y me estoy acordando en este momento que tengo movido el horario, y que, y que Carlos no está, chicas, y que va a llegar, y yo, evidentemente hoy no hice nada de comer, chicas, no hice nada, a ver, espérenme, don Pedro, venga, bueno, vamos a traer una plumita, chicas, y vamos a marcar todo el contorno de esta esfera que es número 6, circunferencia de 22 centímetros, ¿sale? todo alrededor, chicas. ¿Ya ha llegado, Carlos? ¿Ya llegó? ¿Por qué, pues, no hicimos de comer, ofrecele rajas o jamón con huevo o algo, por favor. ¿Listo? Ya llegó, Carlos, chicas, y yo no hice de comer. Por aquí, por acá. Ángeli Herrera, gracias. Yo siempre lo sé, chicas, que ustedes están conmigo, no me cabe la menor duda. Lulú Martínez, Gloria Pérez, hola. Por aquí. Ay, ya vamos a empezar con estas plumas que puras vergüenzas me hacen pasar, chicas. Alguien me decía, ¿quién era su tío? El tío de mi mamá, chicas, era mi tío abuelo. Mi tío abuelo. Miren. Carlos le hizo esta foto y esta foto es la que pusimos arriba de su, de su caja, chicas. Él era mi tío. Antonio Moreno, chicas. Antonio Moreno Zavala. Zavala como yo. Ahí está. ¿Sale? ¡Ego! Ayer estaba yo en su casa, chicas. En su casa de mi tío. Y me di cuenta que ahí en la sala, chicas, hay una pluma personalizada que yo le hice a él. Este, así con sus lentes, así como era, chicas. Ahí está, miren. Marcamos la circunferencia. Después, encontramos el punto medio, chicas, que para mí es esta parte central, donde se unen varios puntitos. Ahí se ven. Y marqué una línea de lado a lado, chicas, sobre esa parte central. Tres centímetros y medio más arriba, otra línea. Y lo que hay en medio, chicas, se va a marcar y es lo que se va a retirar con cúter. Sale Nelly Parra. Buenas noches, Juanita. Yo te mandé WhatsApp. Gracias, Juanita. Pero, ¿necesitas que lo abra ahorita? O nos podemos esperar, chiquitilla. Dime por qué necesitamos saber. Vamos a traer nuestro cúter. ¿Dónde estás, cúter? Cúter, cúter, cúter. No está aquí. Ay, sí, aquí está. Y no lo veo. ¿Qué tal? Ah, ya lo vi, Juanita. Muchas gracias. Olga Fonseca, mi mamá, Santiago. Pésame. Gracias, chicas. Muchas gracias. Vamos a retirar, chicas, con este cúter y que vamos a tratar de que sea una cascarita así como la de la manzana, la de la papa. Ah, miren cómo estamos quitando una capa pequeñita, chicas. Una capa pequeñita. Aquí donde no acá estamos a pasar el cúter, pues se hace lo mismo. Y tenemos esto, chicas. Pero que sea quedó, ¿verdad? Sí, para eso vamos a usar una lija, chicas, de estas lijas de agua. Y la vamos a pasar por aquí para quitarle, chicas, todas las imperfecciones que dejó. Espérenme. Todas las imperfecciones que dejó nuestro cúter. ¿Sale, vale? Chata López, bendiciones. Ya lo vi. Este, Juanita, muchas gracias. Tu pago para la lija, señorita. Muy amable. Todo fue donde pasamos el cúter, chicas. Pasamos nuestra lija para quitarle todo lo imperfecto que dejó ese cúter. ¿A qué habla pertenece Pinocho y Repeto? Al habla de Dulceros Bloque 3. Dulceros Bloque 3. Dice, hoy me compartió pastelito mi mami en su cumpleaños. Ah, ¿qué tal? ¿Y partiste pastel? ¿O es metáfora? Partiste un pastel porque nosotros, chicas, al principio, cuando mi mamá tenía poquito tiempo de haber fallecido, chicas, no es que compráramos pastel, pero sí poníamos mañanitas y todo. Mañanitas fuertes, chicas, que se escucharan hasta el cielo. Pati Leyva, ¿cómo estás? Ahí está, chicas. Miren, ya casi quitamos todas las imperfecciones que dejó nuestro cúter. Y si ustedes se fijan, nuestra bola ya no es redonda, que justamente es el objetivo, chicas, de quitarle redondez a nuestra esfera para que tome un poquito de forma diferente, ¿sale? Disculpe, ¿qué clase es la de Hello Kitty? Mis, disculpe, ¿qué clase es la de Hello Kitty? Híjole, pero ¿cuál Hello Kitty, corazón? Porque tengo Hello Kitty en buzón, en esferas y en graduada. No sé cuál Hello Kitty quieras, pero además, claro, no me sé las clases por número. Por eso te pregunto qué Hello Kitty es la que quieres, para más o menos acordarme del título que le pusimos. Bueno, ahí está, chicas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya está la plancha caliente. Y vamos a termoformar de un lado, chicas, en color carne y del otro lado en color blanco. ¿Ok? Color blanco, chicas. Este, necesito, como siempre, chicas, necesito crema. Siento en este momento las manos completamente secas, pero además, siento las piernas, chicas, tan secas como un papel. Enamorándome de las maravillas que hace. Gracias, Juanita. Sí, le compré unos pingüinos y le puse sus velitas y canté. ¡Qué bueno, Juanita! ¡Qué bueno, chiquitilla! Déjenme ir por un poquitillo. ¡Ay, acá está, miren! Como siempre me pasa lo mismo que está la crema. Porque me siento como un árbol, un tronco de árbol, chicas. ¿Qué tal el frío de anoche, chicas? Nosotros en pleno velatorio salíamos por ratitos, chicas, y el aire estaba helado. Helado, helado. Entonces, ¿qué dijimos, chicas? Color caramelonado, color blanco del otro. Vamos por esos colores. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, que todavía me espantaste, pendejo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Perdóname, chicas! ¡Oh, ahora sí! ¿Viste cómo brinqué? Sí, recibí que sí. ¡Mira mi corazón! ¡Toca! ¡Toca! No, no quiero, pues ya sé cómo está. Te lo juro que me espantó. ¿Qué pasó? Pues nada más te iba a decir que ya llegué. Sí. ¡Ay, no! Ahorita me río, pero sentí bien. Perdón, chicas. Les cuento por qué han de decir que estoy loca. Estoy, este, sacando el foamy. Y tengo la puerta, o sea, cerrada, chicas, pero no con el seguro. Nada más está emparejada. Y entonces, volteo, chicas. En ese momento, Carlos abre la puerta. Y como está todo vestido de negro, no sé qué dijo, no sé, yo creo que ustedes oyen mejor que yo. Literal me hizo brincar, chicas, me espantó. Ya ven, ya hasta dije groserías. Perdón, chicas. Este, les juro que tengo el corazón así de, no que se me va a salir, pero sí, me espantó. Este, nada más me vino a saludar, chicas. Pero bueno, así soy yo, chicas. Estoy, ya saben, yo y mis trances, chicas, de mis miedos. Y es que como está emparejada la puerta, ya oyeron, ahorita se acaba de cerrar, la cerraron. Pero, este, cuando alguien abre, chicas, pues se oye la chapa. Pero como nada más estaba cerrada y sin, sin el seguro, pues no, no oí la puerta. Ay, no. Bueno, ya pudieron conocer, ya pudieron conocer mi boquita, dirían, por ahí. Ay, no. Luego, mis hijos, me dicen, eres de exagerada, pero les juro que soy tan miedosa. Que hay muchas cosas que me hacen brincar, chicas. Ahí está, nuestra tira blanca, chicas, para que ahorita tapemos imperfecciones. Sale, le enviamos un gran abrazo y bendiciones. Muchas gracias, Aguilar. Este, soy una persona, ay. Les quieren que les cuente algo en lo que forro la cabeza, chicas, que me pasó anoche. El, el velatorio que nosotros alquilamos, chicas. Ya les he dicho muchas veces que es por medio de paquetes. Nosotros aquí compramos paquetes funerarios. Los vamos pagando, chicas. Y pues son los que se usan cuando alguien de la familia se va, chicas. Y es un velatorio, meramente, como les voy a decir. Es, es un velatorio que te ofrece facilidades para pagar. Pero, este, es un velatorio, se puede decir, digo, a, a mi estatus social, chicas, que no es alto. No es, este, tampoco bajo, pero no es alto. Es un, un nivel medio, chicas. Este, este, pues, la verdad, yo lo veo como, como lujoso el lugar. Muy bonito, muy cómodo, con todas las instalaciones muy bien. Este, y yo les digo, son instalaciones de lujo para mi punto de vista, chicas. A lo mejor si alguna de ustedes tiene un estatus social más grande, este, y vean el, el, este, velatorio, van a decir, ay, para la maestra esto es lujo. Y para mí no, ¿verdad? Pero, este, este, para mí sí, sí lo es. Entonces, chicas, pues, los baños ya, hoy en día son modernos, ¿verdad? Y entonces, chicas, voy a, anoche, pues, al sanitario. Y, este, y estaba vacío, chicas, y yo soy muy miedosa. Y yo, nada más porque ya había entrado, chicas, pero les juro que yo quería regresarme a decirle a alguien, acompáñame al baño. Y entonces, entré, chicas, con miedo, porque, pues, todo calladito, chicas. Oye, es al fondo, rezos, murmullos, ¿no? De la gente que está platicando afuera. Y, pues, ya dije, no, ya, ya me anda mucho de la pipí. Y, pues, entré al baño, chicas, con miedo. Pues, ya, chicas, me siento, hago lo que tengo que hacer. Me levanto, chicas, y me estoy subiendo lo que me tengo que subir. Y oigo. Di un brinco, chicas, así como el que di ahorita, nada más, porque no me vieron. Gracias, Aguilar, gracias, Cristina. Este, di un brinco, chicas, que no sé de gritar. Ahorita lo que hice fue decir groserías. Pero, chicas, di un brinco y les juro que salí con el corazón igual que me quedó ahorita. Ni siquiera me lavé las manos, salí por mi hermana y me... Y salió, chicas, para acompañarme a entrar de nuevo al baño y lavarme las manos. Pero, no sabía que eran esos sanitarios que tienen sensor, me dicen. Y, entonces, cuando me levanté, el baño se jaló solo, pero hacen un ruido de tanta presión que se oye. No sé si me expliquen o han entrado a un baño así. Yo creo que sí. Este, y me hizo brincar, chicas, porque yo no me esperaba. No le puse, este, no le puse pegamento, chicas. Ay, sí le puse, pero no pegó. Este, les digo. Me hizo brincar el condenado baño, chicas. Y, obviamente, salgo, les cuento lo que me pasó. Pues, todo el mundo se estaba riendo de mí, chicas. Y, hasta Carlos me dice. Mamá, ¿no es la primera vez que usamos estas instalaciones? Y, ya debería saberlo. Le digo, no. Y, alguien dijo, por ahí, estábamos en el tercer piso. Y, alguien dijo, por ahí, no, es que en los baños de abajo, que son las tapillas que nos han tocado. Sí, tienes que jalarle al baño. Estos, como que ya son los últimos del tercer piso. Y, ya los hicieron más buenos. Le digo, para que veas, le digo a Carlos. Pues, yo no me acordaba que no, que no teníamos que jalarle. Son baños de sensor, pues, sí, chicas. Pero yo, pues, yo, ustedes sabrán que siempre estoy aquí metida. Entonces, no me había tocado al menos. Y, menos, chicas, porque entré con miedo hacia el baño. Entonces, me sorprendió el escándalo que hizo y que, que sonara tan feo. Y, yo, con mi espanto de que se me va a aparecer un muerto. De hecho, veo a las personas que están en el servicio. Y, siempre les pregunto, ¿no te da miedo trabajar aquí? Y, te dicen, no. Oye, pero no oyes cosas raras. Sí, te dicen, a veces oigo esto. O, a veces veo esto. Y, yo, ah, ah, ay. Y, yo, aquí, ¿qué hago aquí? Pero, bueno, chicas. Esa es mi historia. Mi historia de anoche. Y, ya después, este, baje un poco la cámara. Perdón. Ahí está, chicas. Tenemos formado carne blanco. Pero, así soy yo, chicas. Y, todo mundo se ríe de mí, pero, les digo, no. Pues, es que yo soy miedosa, mi. Y, ¿tiene que salir más? Pues, sí. Sí, yo creo que sí. Porque sale uno a lo desconocido. No es que, no es que me vean, este, que tampoco no conozco nada. Pero, pues, para mí eso fue nuevo. Pero, les digo, más con el miedo que siempre siento. Pues, me hizo brincar, chicas. Y, ahorita, pues, ya pudieron, este, darse cuenta. Que estoy, este. No sé, les, si les ha pasado cuando no han dormido bien. Cuando no han estado emocionalmente tan bien, chicas. Yo les voy a decir algo. Yo, este. Anoche, como todo, como todo mundo sabrá. Ahora, pues, son, este, situaciones que uno no quiere vivir, ¿no? Pero, además, chicas, esa sensación de impotencia, de no poderle decir a alguien. Tratar de decirle a la familia que todo va a estar bien a pesar de lo que está sucediendo. Es, este, es muy fuerte, chicas. Porque cuando uno, hoy te despedimos a mi tío ya en el crematorio. Este, mis primas abrieron la caja, chicas. Abrieron la caja, literal, no del vidrio. Abrieron la caja. Ahora, empezaron a tocar a mi tío, a su papá, a su abuelo. Vamos a cortar un círculo de 1.5 para hacer la nariz. Este, y me dice, don Pedro, ¿no te vas a acercar? Y yo, eh, no. No, a ver desde aquí. Pero después dije, ay, todos están ahí, yo estoy aparte. Y nada más me acerqué, chicas. La caja estaba abierta. Obviamente no toqué a mi tío, pero por lo miedosa que soy, chicas. No sé qué sensación hubiera tenido. Este, nada más me acerqué al lado de su oído, chicas. Y le dije, gracias por todo. Este, y me retiré. Pero, este, ay, no, chicas. ¿Qué momentos, este, emocionales tan? Porque hay momentos emocionales bonitos, chicas. Pero el de hoy, no. Y esa sensación de ver a todos estar pasando un sufrimiento tan fuerte, chicas. Y uno tiene, sentir la hipotencia de, ¿de qué te digo para que te sientas mejor? Porque es difícil. Eso es muy, muy, este, muy discapacitante. Porque te hace sentir que no, que no funcionas. Porque no puedes ayudar. Dice. Carmita. Los muertos nos asustan. Lo que nos asustan son las personas vivas. Pues sí. Muy seguramente sí. Pero cuando uno empieza. Yo tengo muchas personas aquí que les gusta hablar de ese tipo de temas. De que a mí me pasó esto. O yo supe de esto. Yo en el momento me retiro, chicas. Yo empiezo a hablar de experiencias sobrenaturales. Y yo no duro en donde esté. Si alguien, si alguien en un momento no quiere estar conmigo. Me quiere correr en el momento. Y que empiece a hablar de eso. Hola, Lupis. ¿Cómo estás? Autea Lobatón. Buenas noches desde Apisajo. Desde Apisajo. Hola, Autea. No te había visto por aquí, corazón. Eres nuevo viendo las clases. O ya estabas por acá. Miren. Justo donde hicimos la línea, chicas. Donde hicimos el relieve. Justo en esa línea es donde vamos a tratar de centrar y poner la naricita. ¿Sale? Linda Vélez. Gracias por estar aquí, chiquitillas. A ver. Vamos a ver si tiene. No. Hay que hacerlo un poquito más para acá. Y ahí está. Un abrazo a la distancia. Te queremos mucho. Yo las quiero más, chicas. Vamos a buscar un diapeto por aquí. Para guiarnos mucho bien. Muy bien. A ver. Denme un segundito, chicas. ¿Eh? Porque me acabo de salir de los mensajes. Despierta. Vamos a buscar en Pinterest, chicas. Vamos a buscar la carita de un diapeto. ¿Ya hay diapeto? Ayer, chicas, tuve la oportunidad de platicar con partes de mi familia que no veía desde hace mucho, chicas. Este, este, y hablaba justamente de ustedes, les platicaba de Clarita, de Manolito, de cuando empecé. Este, muchas cosas, chicas. Y mi familia las conoció a través de mí a muchas de ustedes y en general a todas, pero muchas, este, cosas en particular de muchas de ustedes. Bueno, vamos a traer nuestro, chicas. Nuestro marcador de óvalos. Recuerden que si no lo tienen, yo les voy a dejar este, este ovalito marcado en sus moldes para que sepan el tamaño. Y corten un, un ovalito de foamy, chicas, y lo usen como plantilla. ¿Listo? Bueno, yo creo, chicas, que acabo de ver, vamos a hacer los ojos, que esa nariz es muy pequeña. Ya vi que nuestro diapeto, chicas, o el diapeto conocido, chicas, es un poco de nariz grande. No tanto como la nariz de, de Santa, pero sí es narizón. Bueno, sí es narizón, chicas, y de hecho, estoy viendo también que el diapeto lleva un poquito la nariz más rosita, ¿sale? Más rosita que el color carne que estamos usando. Entonces, voy a usar, chicas, este, que es un color como durazno, y con este voy a estar haciendo la nariz. ¿Sale? No las estoy leyendo, chicas, aguántenme unos momentos. Vamos a cortar. Habíamos cortado un círculo de 1.5, chicas. Vamos a cortar este, que es de 2.5, un centímetro más, y lo vamos a llevar al calor. En lo que pintamos los ojos y quitamos esta nariz. ¿Sale, vale, chiquitillas? ¿Todas estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Un ojo por acá. Un ojo por acá. Vamos a hacerlo de una vez, con plumita, chicas. Uno acá. Uno acá. Y vamos a quitar esa nariz. Pero antes, vamos a traer nuestra esponja. Aquí está. Y vamos a traernos un acocador. Aquí está. Traemos esta nariz, chicas. Y hundimos. ¿Listo? Y miren, nos ha quedado una nariz ligeramente más grande y un poco más oscurita. Hola, Angélica Ruiz. ¿Cómo estás, corazón? Buenas noches. Ahí está, miren. Retiramos esta. Y ponemos esta, miren. Esta nariz. Más rosita. ¿Sale? Buenas noches, Emis López. Disculpen, compañeras, pero no pude regresar a mi casa en Matamoros por el accidente de mi hija. Mira, corazón. Aquí lo importante es que hoy en día tienes a tu hija. Tu hija te tiene a ti. Y el estarlo apoyando, chicas, no tiene precio. Sigue apoyando a tu niña que aquí las clases, Lupis, se esperan y te vamos a estar esperando el tiempo que sea necesario. ¿Sale? Ahí está, chicas. Vamos a pintar el ojo. Pero lo que vamos a hacer nosotros, a ver. Déjenme irme de nuevo a ver acá al Yepetil. Al Yepeto. A ver, espérenme. Dice por aquí que... Ok. Ya lo vi. Dice... Donde yo vivía para llegar a mi... Este, no, no lo voy a... No lo voy a leer porque me da miedo, corazón. Ya vi más o menos. Que se mejore pronto bendiciones. Vamos a hacerle, chicas, un párpado por acá a Yepeto. Porque acuérdense que Yepeto ya está abuelito. Entonces la vamos a hacer y la vamos a marcar así. Para que la parte de arriba sea el párpado. Por lo tanto, chicas, a la hora de que pintemos de color blanco, no vamos a pintar esa parte. Para que se quede así, de color carne. ¿Sale? Y no te preocupes, mi lupes. No te preocupes. Mientras haya, este... Vida y tiempo. ¿Cómo se sienten? Dice María Dolores. Que se mejore pronto. Hola, mis. ¿Cómo se siente? Pues estoy bien, chicas. Porque les digo que... Que al final de cuentas, este... Pues también mi tío ya era una persona, este... De tercera edad, chicas. Y también uno se da cuenta cuando el cuerpo... Cuando... Cuando, este... Él se siente cansada. Entonces, pues ya mi tío fue una persona muy trabajadora toda la vida. De hecho, ayer platicábamos con sus hermanos. Eso justamente que había sido una persona muy... Muy guerrera. Muy luchadora. Y no es como que... Se diga, pues sí, cuando alguien muere... Siempre la persona pasa a ser la mejor. Y no. No, chicas. La verdad es que hay que reconocer cuando una persona lo hizo bien. Y... Pues yo creo que él... Mucho de lo que hizo, lo hizo muy bien. Y... Y ayer, este... Don Pedro y yo estábamos... Bueno, no, Don Pedro y yo todos... Oyendo historias de antes, chicas. Clásico que pasa. Cuando la familia se reúne y dicen... No, yo en mis tiempos... Mi papá esto, mi mamá esto y uno... Y uno yendo así, chicas. Así. A los tíos. Así de guau. Todo lo que les ha tocado vivir. Así, miren. Ahí es como... Le vamos a estar pintando esa parte blanquita de los ojos. ¿Tienen dudas, chicas? Hola, Guille. ¿Cómo estás? Vi el... El este... El portacelular y lo vamos a hacer. Guille me mandó una imagen de un portacelular, chicas, de un Mickey Mouse. Muy bonito. Así que no... No se desesperen porque pronto lo vamos a hacer aquí. No, 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 Lupita. Tú no tienes que disculparte conmigo, Lupis. Miren, Lupis se está disculpando porque dice que no ha podido mandar la caja. Yo les comenté a ustedes que... Este, Lupis nos iba a hacer el favor de donarnos una cajita. Con algunos detalles para meter en la rifa en los premios, en el premio, chicas. No la ha podido mandar. Yo sé que ustedes, tanto ustedes como yo, entendemos la situación que Lupis está pasando. Y lo único que pretendemos en este momento es que ella y su hija se encuentren bien. Y bueno, yo les comentaba, Lupis, que este... Que va a llegar la troqueladora del 26 al 29. Entonces, mira, todavía no es que... Sí la vamos a hacer antes, pero no la vamos a mandar enseguida, ¿sabe? Bueno, vamos a hacer la boquita de... De este... De Gepetro, chicas. Espérenme porque estoy buscando la imagen. ¿Por qué no me deja mover? Ahí está. Ah, pues miren, casi no se le abre la boquita. Vamos a hacerle, chicas, las cejas y las pestañitas. Aquí lo que me indica es que las cejas, chicas, son un poco de color gris. Sale, vamos a usar este pedacito de gris clarito que tenemos por ahí. Este pedacito, chicas. Y vamos a hacer las cejas para nuestra Gepetro. Unas cejas pronunciadas, chicas. Ahí está una. Listo, ahí están las cejitas, chicas. Déjenme solamente hacer los cortes necesarios. Se las enseño y se las marco en sus moldes, ¿sabe? Grisecitas claritas, chicas. Si tienen, mucho mejor. Estas son las cejas, chicas. Ahí está. ¿Ok? Ahora vámonos con esta. Me voy a regresar tantito a los comentarios. Y ahorita venimos a hacer el bigotón. ¿Sale? Dice normal y buenas noches. Así, Sinti, lo primero es que se encuentre bien la hija de Lupis. Y con que Lupis esté tranquila. Es correcto, ya ves, Lupis. Jess Rodríguez, Miss, perdón. ¿Podría leer mi mensaje que se quedó arriba claro? A ver, ¿cuál es tu nombre? Jess Rodríguez. Dice Jess. Ahora, Miss Bonita, no echen una pregunta. No sé si usted o alguien de las chicas tendrá el celular de Miss Viri. Llevo días escribiéndole. Dile que... Escribir. Dile que quiero hacer un pedido de lámparas. Y no me responde. Quizás sea más fácil que lea mi mensaje. Ok, miren, no seas mala onda. Mándame un mensajito. Perdón, chicas. De Watts a mí y te hago llegar el número de Miss Viri. O al menos el dato del número que yo tengo. No sé si ya lo cambió, no sé si... Pero yo creo que no. Yo creo que te puedes comunicar por ahí con ella. Vamos a poner las cejas, chicas. Pero mándame un mensajito de Watts. O si alguien lo tiene por aquí a la mano, chicas. Gracias, Guille. Este, háganos llegar el número de... De Viri para que ella pueda tener el dato. Porque muchas son sus clientas también, sus alumnas. Ahí está, chicas. El bigote de Gepetto, chicas. Vamos ahora con el... Digo, el bigote de las cejas. Vamos ahora con el bigote, chicas. Y las vamos a hacer de color blanco, como su cabello. Gracias, Karim. Se puede comunicar con una de sus administradoras de Miss Viri. Pero también con su watch, chicas. Yo creo que también con su watch. Podría localizar a Viri de manera un poquito más directa. Sí que sí. ¿Dónde está el color blanco? Acá está. Bueno. Vamos a cortar, chicas, para el bigotón. Hola, maestra. Me ha sentido pésame a la familia. Muchas gracias, Eli. Nilda, Miss, no marco las cejas. No, porque me las sé. Me las sé, chicas. Y como voy a tener los dulceros aquí en casa, los puedo ir copiando. Es que hay muchas cosas. Cuando ya me las sé, chicas, no hay problema. Les voy a decir algo. Yo después la veo y viéndola la saco. Pero cuando son... ¿Saben qué? Siempre acostumbro a marcar, Nilda. Cuando es, por ejemplo, un cuerpo que se queda por dentro. Y que ya después no voy a poder medir porque ya está forrado, porque ya está pegado. Y porque ven que el cuerpo da vuelta o las piernas las enrolla a uno y ya uno no sabe de qué tamaño marcó el cuadro, el rectángulo. Esas son las cosas que luego marco porque no me vuelven a salir igual. ¿Sale? Vámonos al Pinterest. Pinterest, Pinterest, Pinterest. Aguántenme. Ok, ya vi. Ya vi el bigotón. Lápiz, lápiz. Toc, ya vi. Toc, ya vi. Toc, ya vi. Gracias. Aguanten, mi chicas, ¿eh? Ahí está el guaseviri, Tony Rosas, ya te lo puso, corazón, 44, 45, 04, 10, 25. Ojalá puedas tomar nota, corazón. La personita que nos pidió el dato, ahí está. Miren qué bonito, chicas, que apoyan de esa manera, ¿no? Saben cómo me gusta, me gusta que todas sean así. Muchas gracias. Ahí está, chicas, ahorita les voy a enseñar el bigotón. Miren, ahí está. Obviamente, este sí, Nilda, este sí lo estaríamos marcando porque difícilmente nos va a volver a quedar igual. Ok, chicas, Zully, por Amazon. Mis no avisó el grupo de WhatsApp, no. Ven, chicas, que mi cabeza no está, si todos los días estando bien no está normal, en este grupo somos un equipo. Eso es lo bonito. Eso es justamente, chicas. A ver, vámonos a compartir. Denme un segundo. Apenas llevamos la cara como sea. Y déjenme decirles una noticia nueva entre tantas cosas difíciles, chicas. Salió de alta Ernesto. Ernesto ya se fue a su casa, chicas, mírenlo. Aquí está Ernesto desde chiquito. Y ya salió, chicas, ya salió de alta. Claro, con sus restricciones. Claro, con sus indicaciones de cuidado. Y toda la familia muy contenta de un lado, muy triste de otro, chicas. Pero miren, con cosas buenas, chicas. Entonces, eso está bien padre. Vámonos. Sinti y sus fofuchas. Buscamos la clase. Compartimos, chicas. No. Por aquí. Y así es, chicas. Dice, con mucho gusto, mis Sinti. Ustedes con... Ay. Ya se me subió. ¿Ven qué les digo? Justo recién pregunté por el nobisuli. Pero ahí anda ya. Ahí anda ya nuestro pequeño guerrero. Todo quedó en absoluto silencio por unos minutos, ¿verdad? Por el bigotón. Bendito sea Dios. Y ustedes dos son mis maestras tan hermosas y generosas. Gracias, Toni. Muchas gracias. Vamos a ver. Las fofuchas de Sinti. Estamos en vivo. Si se les hace más fácil, chicas, que les mande así el enlace directo para que puedan no tener que buscar, chicas. Vamos a marcar el bigotón. 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 ¿Listo? Entonces, repito. Ahí está el bigote, chicas. Vamos a tomar. Y yo creo que aquí voy a alzar tantito la nariz del yepetón. O es más, la vamos a quitar. Vamos a pegar el bigote. Y volvemos a poner la nariz. Y ustedes me indican si se va apareciendo o no se va apareciendo. Miren cómo vamos. Si todavía no, todavía no avanzamos gran cosa. Díganme ustedes si creen que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Vamos a hacerle una boquita simple, sencilla y aquí abajo, chicas. Porque, pues, el bigote es tan grande que le tapa. Que le tapa por ahí la cara, la cara, la boca al yepetón. Qué bellos dulceros, Pinocho, buen precio, bien tierno. Y Pinocho, bien tierno y yepeto, precioso. Gracias, chicas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, porque el yepetón también era de ojo azul, chicas, eh. Así que sí, vamos a hacer nuestro color azul. Y vamos a pintar los ojitos del yepetón. Uno por acá. Y el otro. Por acá. Ok. Vamos a pintar la partecita negra que está. Acá está la pinturita negra. Vámonos a sus comentarios. Y ahorita nos vamos con oreja, patillas y cabello. Sí, está muy bien. Gracias, chicas. Hermoso, dice Angie. Muchas gracias. Por aquí. Pincelito. Qué lindo. Gracias. La vida tiene momentos malos. Qué linda carita. Gracias, chicas. Y ahí vamos. Ya vi que acá, chicas, abajo en la boquita, hay que rellenar esa boquita para que, para que se vea y se note un poquito más. ¿Dónde estás, plumoncillo? ¿Dónde estás, plumoncillo? Ay, no, chicas. Yo en mi vista estoy a punto de aventarlo todo. ¿Vas empezando? Sí, Leti, se me olvidó avisarles antes, pero sí, este, voy empezando. Apenas llevamos la carita. Empecé tarde, miren, ahí está. Ya está iluminado el hueco de la boquita. Vamos a hacer orejas, chicas, y patillas para seguir con el pelito en lo que se secan los ojos. ¿Sale? Sandy, ¿cómo estás, Sandy? Vamos a ver la patilla. Ya la vimos. Igual que la de siempre. Y dos orejitos, chicas, color carne como su carita. No lo estoy bien. Ahí está, chicas, vámonos. Y a la altura de los ojitos vamos a acomodar lo que es las orejitas. Acá, miren, donde se une color carne con color blanco alma. Mis, ya cumplí la pistola inalámbrica. Hombre, llegó, está súper, no es como la suya, pero está bien padre y sobre todo bien económica. ¿Cuál compraste, amiga? ¿La negra? Porque si es como la negra, es como la mía. Nada más lo único que le cambia es el color. Y muchas felicidades, Alma. ¡Qué gusto! Ahí está, miren. Pusimos pegamento adelante de la oreja y arriba para que esta curva la posicionemos arriba de la orejita, chicas. Y lo demás se vaya justamente hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer, chicas, para este otro lado. Sí, mis, es negra, es muy buena, chiquitilla, muy buena. Ahí nos cuentas cómo te ha ido trabajando con ella. Y allí vamos, chicas. Allí vamos. Ahora vamos a ver cómo es el flequito del yepetón. Ok, bueno, yo lo que veo aquí, chicas, y lo voy a intentar hacer como lo estoy viendo, porque yo lo que estoy viendo aquí es una figura de fieltro, chicas. Pero vamos a tratar de hacer algo muy parecido, ¿sale? Vamos a ver si queda y si no ahorita hacemos diferente. Bien. Así va el fleco del yepetón, chicas. Pero yo siento que debo hacerlo un poquito más ancho, pero ya vi que sí me salió. Entonces, vámonos de nuevo, chicas, con sus comentarios. Y si tienen alguna duda, es momento de preguntar, chicas. ¿Sale? Es el momento. Vamos a ver si esto es lo correcto. Estoy igual. Me sentí incompleta sin la clase. Esta otra está en otros en vivos de otra. A ver. Muy interesante la clase y la plática, disfrutándola. Gracias, corazón. Esta otra está en otros en vivos de otras fofucheras. Pero la verdad no me siento para nada cómoda. Yo me siento con libertad de comentar. No me siento con libertad de comentar. En cambio, con Cinti me siento plena y con libertad para comentar, opinar. Y, en fin, por eso pido a Dios. Mil bendiciones para Cinti. Dar gracias por estar ahí para muchas de nosotras, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que anoche que les decía que platicaba con mis tíos, chicas. Teníamos mucha risa porque les digo, ay, no, ahora hasta me volví. Como el tío Gamboein. No sé si alguien que sea de México conocía al tío Gamboein. Que salía con sus mascotas de peluche y sus muñequitos. Y les hablaba de ustedes, chicas. Pero nada más les hablé de eso. Les hablé de la calidad humana de ustedes. Este, y lo cómodo que me siento y que me gusta hacer lo que hago. Este, y agradezco mucho a todas ustedes que me digan eso. Miren, ahí está el molde. Molde que en este momento voy a marcar también. Este, y, y de verdad, chicas. Ustedes no me lo van a creer, pero yo estoy, estuve allá. Pero también pensando qué voy a hacer. Este, qué sigue. Puedo con esto, no puedo. Espérenme que les juro que no veo bien el día de hoy. Puedo con esto, no puedo. Este, me refiero a, a esto de, pues de todos los compromisos que hay en, en todos los días, chicas. Y, y decir, sí podré. Este año empezó difícil. No, no sé si me siento capaz. Pero cuando ustedes escriben cosas como esa, este, me vuelven a dar la pila, chicas. Gracias, 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 carmita. Es que saben que, chicas. Después de todo lo, después de todos esos momentos, chicas. Lo que les deseo hace rato de ver a la familia y de no, no tener una palabra correcta para, para hacer sentir bien a alguien es bien difícil. Miren, miren qué bonito se ve. Así ve el copete y vayanse a ver a, a Yepeto, chicas. Este, uno regresa sensible, chicas. Después de haber convivido con familia que hace años, ¿no? Y, y, y saben qué, remover los, remover los temas como, por ejemplo, muchos de mis tíos, obviamente, generaciones de mi mamá, chicas. Pues, te empiezan a contar, no, fíjate, Cintia, que tu mamá, Cintia y Olinka, porque estábamos mi hermana y yo. Que tu mamá era esto, tu mamá era así, me acuerdo que viví esto con tu mamá, este, con tus tíos. Chicas, todo eso que uno dice, no, yo no, yo no, no me topé con nadie ayer que me dijera tu mamá. Fue una mala persona, vamos por el blanco, para la luz de los ojos, chicas. Este, y al contrario, todas las cosas que te contaban eran bonitas, chicas. Te hablan de tu mamá, te regresan, te, este, y viene uno sensible, chicas. Viene uno sensible por tantas cosas. Gracias, chicas. No, yo sé que he podido con más, pero, pero no se creen, chicas, remueve uno tantas cosas. Este, y, y les digo, a veces uno duda de podré. Podré con todo lo que tengo encima y, y regresar y ver el apoyo de ustedes, chicas. Este, con unas palabras, con algunas acciones, con muchas cosas, chicas. Miren qué bonito se ve. Vamos a hacer los lentes. Los vamos a hacer, este, los voy a hacer blancos, chicas, porque los lentes de él son muy chiquitos y son de estos que van aquí adelante. Sí, chicas, a pesar de que vas a un momento triste, te les digo, se encuentra uno con la familia y oí las experiencias de vida y todo, chicas. Y, aparte, les digo una cosa. Cuando alguien de la familia que te conoce más bien a través del Face, porque de verdad, chicas, a través del Face, o a través de lo que tu mamá en algún momento le dijo de ti, o se acuerdan de ti, que te dicen, tú, ¿tú quién eres? Si tú le dices, ah, pues soy Cintia, la hija de Lulú, cuando tú dices, hija de Lulú, ay, tú eres qué bárbaras, años sin vernos, chicas, y ver con el gusto que reciben y con el gusto que se sientan a platicar contigo como si fuera un tío que viviera contigo en la misma ciudad y que convivieras constantemente. Esa, chicas, esa sensación de platicar con la familia, de conocer familia nueva, chicas, o de reencontrarse con familia que hace mucho no verías, o familia que te encuentras en momentos tan difíciles, pero que te sigan tratando con ese gusto, que te sigan recibiendo con ese gusto, chicas, eso de verdad son cosas que nos mueven, chicas. A mí me mueven mucho el corazón, yo creo que a mi hermana también. Miren, vamos a, a, este, a difuminar por la orilla estos lentitos para hacerlo sobresalir, porque como van a quedar arriba del bigotito, chicas, queremos que no se pierdan. Entonces, chicas, son un montón de cosas fuertes que, que uno vive en esas, en esas situaciones. Y aparte de lo fuerte de la vida de uno que ya es de por sí, entonces, este, pues uno viene bien sensible, chicas. Uno viene bien sensible, al menos yo, al menos yo sí lo soy. Y oír los consejos, chicas, que te dan los tíos y que dicen, guau, me estás hablando con la experiencia, y yo lo platicaba con Pedro hace un rato, con don Pedro hace un rato, y le digo, guau, este, cómo aprendes de la gente. Y eso que no la conoces, ¿no? O sea, no la conoces de manera tan cercana. Bueno, miren, chicas, estos van a ser los lentecitos. Yo lo que voy a hacer es que tengo por aquí un alambrito. Este alambrito lo pueden encontrar en Fantasias Miguel, o en lugares donde venden cosas para bisutería, chicas. Este es un alambrito de aluminio. No me hace el calibre, chicas. Pero, miren, es muy flexible. Incluso hasta para cortarlo está bastante fácil. Miren, con la tijerita, porque es muy, muy ligero. Y esto, chicas, yo lo voy a poner aquí arriba. Aquí arriba de la naricita, chicas. Vamos a poner ligeramente tantito silicón. Y vamos a poner ahí este arquito, chicas. Este arquito, así, miren. Así, aunque no lo crean, así va. Y entonces, chicas, de un lado y de otro, al ladito de la nariz, chicas, al ladito de la nariz, vamos a poner estos espejuelos, chicas. De hecho, no le vamos a poner ni patitas ni nada. Solamente así. Que tapen un poquito el ojo, chicas. Que queden un poquito sobre el ojo. Pero que se vean justo así. ¿Sale? Vamos a tomar nuestro plumón. Yo en este caso estoy a verde agua porque no tengo azul. Pero me casi no pinta. Y eso yo creo que es porque está al revés, como decían el otro día las compañeras. No. Vamos a tomar este otro y este otro. Es que quiero dibujarle dos rayitas, chicas. A los lentes. Ay, no. A ver si no la riego, eh. Así, mira, nada más para que se vea como si fuera el reflejo de los lentecitos. Díganme qué les parece esta carita hasta este momento, chicas. Miren. Qué belleza de Gepetto. Gracias. Sí, chicas. Son un montón de cosas, de emociones diferentes. Altas y subidas y bajadas en un velorio, chicas. No saben. No, sí saben. Yo creo que todas las que estamos aquí presentes. Hemos pasado por un momento así de difícil, chicas. Pero a la vez tan, tan bonito. Porque es bonito, chicas. De verdad es bonito volver a, volver a ver a muchas personas, chicas. Gracias, Nilda. Gracias, Angélica Herrera. Está perfecta, dice Connie. Bueno. Pues ahí está la carita, chicas. Lo que vamos a hacer ahorita es el cuerpo. Recuerden que en esta ocasión el cuerpo va a ir a la mitad también porque es un dulciero. Entonces, aquí lo que yo veo, chicas, en el Pinterest de donde me estoy basando, es que Gepetto, chicas, es, este, lleva camisa azul muy clara, lleva un mandil color camel y un chalequito, chicas. Eso es lo que le vamos a poner. Si quieren ponerle el mandil, si no, no. Yo se lo voy a poner porque se supone que es un carpintero y siempre anda, trabaje, que trabaje este Gepetto. Entonces, él lleva un pantalón negro y vamos a hacer la parte de abajo del pantalón. Recuerden que tenemos este botecito, chicas, que es transparente, lo pueden ocupar en cualquier tamaño. Este es de medio litro, hay de tres cuartos, hay de un litro, incluso hay de un cuartito. Eso ya es decisión de cada una de ustedes. Vamos a tomar nuestra esfera de tres, chicas, y la vamos a partir justo a la mitad. ¿Vale? Justo a la mitad. Ahí está. Y vamos a traer otra vez el color carne que es con el que le vamos a hacer el cuerpo. Ya he hecho personajes de Star Wars, Darth Vader, sí, yes. Tengo una colección que son fofuplumas de cuerpo completo. Y tenemos al Darth, que es, es que, corríganme porque no me sé los nombres, chicas. Pero es al, como robot negro de Star Wars, al robot blanco. No sé si sean robots, chicas, pero yo les veo cara de robot o cuerpo de robot. Tenemos a Laia, tenemos a Chewbacca, tenemos a Baby Yoda, tenemos a Turito, chicas. Entonces, todos esos, es una colección de fofuplumas. Este, como de 20 centímetros más o menos. Ahí está el cuerpo, chicas. ¿Sale? Ahí está el cuerpo. Pues, de una vez, este, lo que le decía a, a Linda, que marcamos este tipo de moldes. Que una vez, como los vamos a transformar en, ya en el cuerpo, chicas. Ya no se van a ver y no los vamos a poder marcar. ¿Sale? Este, chicas, nos va a servir tanto para el cuerpo como, como para, este, la camisa. Ahí está. Tanto como para el cuerpo como para la camisa. Así que este mismo, antes de deformarlo, chicas, lo vamos a marcar sobre azul más claro que tengamos. ¿Vis la esfera con la que hace la cabeza cuánto mide la circunferencia? 22. Es una esfera número 6 y la circunferencia es de 22 centímetros. ¿Sale? Vamos a ver si tenemos alguno muy claro y si no, pues el más claro que encontremos en estos azules. Vamos a ver. También, chicas, si no tienen un azul muy claro, lo pueden hacer en color blanco la camisa. ¿Ok? No marco los anteojos. No, chicas, es que esos moldes sí los puedo hacer. Les digo que no marco todo. No marco todo. Lo que ya sé cortar, incluso el tamaño, calcularlo, chicas. Lo puedo sacar sin problema. Y no se crean, lo verifico antes de plasmarlo en los moldes. Ahí está, miren, tenemos dos. Uno en color carne, uno en color azul, chicas. Y vamos a empezar a formar el cuerpo. Ahí está. Pegamento. Pegamento. Bolita. Cerramos. Saludos desde El Salvador. Gracias. Ana Ruth, gracias. Cerramos del otro lado, chicas. Y terminamos de formar este cuerpo. ¿Qué color azul de Fumi es? Es color azul pastel, Hilda. De hecho, aquí también, Hilda, también aquí lo puedo encontrar cuando les digo. ¿No tendrá un azul, este, claro bebé? Y me dicen bebé, sí. Que sea como tonos de bebé. Aquí emparejamos, chicas. Y vamos a quitar el resto de estas pelitas. Volteamos de la parte plana, chicas. Y hacemos un corte para tener el cuerpo así. ¿Sale? Bueno. Vamos ahora, chicas, a hacer el cuello de este personaje. ¿Dónde está mi color carne? Ahí está. ¿Qué color azul de Fumi? Qué bello. Gracias, chiquitilla. De hecho, creo que te mandé de estos. No muchos, porque acuérdate que teníamos que mandar solo algunas piezas para que tuvieras más variedad. Este, pero sí mandé algunos, Hilda. ¿Le has dado seguimiento? No, ¿verdad? Apenas se cruzó el fin de semana. Bueno, miren. Esta es una tira de 4 centímetros de alto. Mi intención al cortar una tira tan gruesa, chicas. Esto es en el caso de los caballeros. Porque no tenemos que formar ni cintura ni bubis. Esto se lo hago en cuestión de los caballeros. Vamos a hacer un cuello, chicas. Y a intentar que entre, chicas, hasta esta parte donde termina la bolita. A ver, vamos a ponerlo por aquí. No, todavía no entra. Pero está muy boldo. ¡Está muy boldo! ¡Guau! ¡Qué bueno! Sí, Hilda. Mira. Lo que hacemos, chicas, es intentar que entre y que tope con la bolita que está aquí. Repito. Esto es en el caso de los cuerpos de los caballeros. O de la... Así sea una fofucha mujer. Si no le vas a poner bubis ni cintura, este... Puedes usar este tipo de cuello para que tu figura quede firme. Lo metemos chiquitillas y, miren, ya nada más queda un pedacito por fuera. Que es justo lo que necesitamos para que nuestro muñequito se le vea el pedacito del cuello. Pero esto hace, chicas, que mi cuerpo no quede hueco. Y que la base, el cuello entra hasta acá y forme un cuerpo firme. ¿Sale? Ya que está así, chicas, vamos a tomar lo que es esta parte que es lo que va a ser la camisa. Pero antes, chicas, de hecho, yo creo que este se los voy a marcar más pequeño. Un poco más pequeño. A ver. Ahorita se los voy a moldear ahí. Un poco más. Un poco más. Ahí está. Dicen por ahí, este, calmita, porque me dicen, no, no llore, maestra. Este, de por sí la, la niña chillona y le jala las trenzas, ¿verdad? Ay, si quieres permitir que se aplique a salir de ese cambio. ¿Qué pasa aquí? Ahí está, chicas. Ahí está la parte de la camisa. Y lo que nosotros vamos a hacer es que nos vamos, chicas, a ponerla así. Y van a decir, pero es camisa, va abierta por dentro. Bueno, lo único que le vamos a hacer, chicas, es hacerle un corte aquí. Y la vamos a cerrar por atrás. Y ahorita van a ver por qué. Como va a llevar el mandil, chicas, no tiene caso hacerle un trabajo que le tape, este, que le vamos a tapar al final de cuentas. Miren, así. Vamos a tratar de centrar esta línea, chicas, que es la del cuello. Y a cerrar por acá atrás. Esto, chicas, como va a llevar un chaleco también, pues también esta parte se va a tapar. O sea, no se va a ver que la línea queda, la línea de cerrado llega atrás. Ahí está. Ahí está. ¿Sale? ¿Y qué es lo que sigue ahora? El pantalón, chicas. Vamos a tomar un pedacito de fomi negro. Fomi negro. Acá está. Y vamos a cortar una línea de unos dos centímetros y medio a tres. Yo creo que tiene tres. ¿Qué vamos a hacer, chicas? Vamos a poner pegamento aquí. Vamos a parar aquí nuestro cuerpo, chicas. Y vamos a cierras a poner así, chicas. Para que esto se vea como si fuera parte del pantalón. Vale, aquí ya nada más. Yo les voy a dejar un tamaño aproximado. Y aquí ya nada más cerramos. Miren. Qué bonito está quedando, Yepeto. Gracias, chiquitilla. Les digo que me dice Don Pedro. ¿Tú sabes? Sí, ¿segura que te vas a poner a dar clases y no descansas? No, porque todo va a pasar. Ya no nos vamos a dormir porque ya dormimos un rato. Y voy a estar con el celular y no vamos a estar, este, trabajando y las chicas me están esperando. Así, chicas. Ahora vamos a tomar un pedacito de espumi color camel. Color camel, chicas. Para el mandil de nuestro Yepetón. ¿Sale? Miren. Así. Vamos a ver hasta dónde le cortamos. Hasta ahí. Un poquito más. ¿Sale? Vamos a hacer esto aquí. Y este, evidentemente, también lo vamos a marcar porque es un mandil que ya ha pegado y como va a tener el chaleco encima, ya no vamos a poder visualizar bien la forma que le hicimos. ¿Sale? Así de chiquitos. Si ustedes van a formar un Yepeto de cuerpo completo, chicas, este molde pues debe de quedar más largo. Aquí nada más así porque es medio cuerpo el que se tiene que ver asomado del dulcero. Ahí está. Esto, chicas. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner pegamento en todo alrededor. Ahí está. Y lo vamos a pegar aquí a Nila. Mis, no tengo la guía. Ah, te la mando en cuanto termine la clase. ¿Sale? Si es cierto, yo no lo he estado seguimiento y no te la he mandado. Qué bárbara. Qué bárbara con esta doña. Así, chicas. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner un poquito de pegamento en las puntas y a bajar así el cuellito, chicas. Bonito trabajo. Gracias, Elvira. Aquí, chicas, vamos a cortar dos tiritas o una tira larga. Llamar dos. Dos tiras, chicas, para simular las tiras que lleva el mandil. Pero solo las vamos a simular porque, repito, lleva un chaleco. Ay, no. Yo les digo que de por sí no coordino y luego con estas cosas. Pero lo bueno es que yo tengo con ustedes unos buenos recordatorios, chicas. Ustedes son mi terapia para no olvidarme de la vida. Ustedes son mi terapia. Vamos a pasar, chicas. Y, ay, y lo vamos a llevar hacia atrás. Pero solo así, chicas, miren. Solo así porque les digo, va a llevar un chaleco. No quiere pegar. Vamos a ponerle silicón. Bueno, aquí ya pegó. Este. Me parece que se va a despegar. Sí, sí. ¿Y qué hacemos cuando no pega nuestro pegamento instantáneo, chicas? Le vamos a poner silicón porque, ¿qué? Porque, ¿qué dice la mis? Porque de que pega, de que pega, ahí está. Otro pequecito por aquí. Como les digo siempre, chicas. Y vamos a poner por aquí una línea para que cerremos por acá nuestro mandil. Así. Usamos silicón, de que pega, de que pega, pega. Ya ven, todas me conocen muy bien. Yo les digo, ah, no. Si no pega con, con instantáneo le ponemos silicón. Pero de que pega, pega. Es correcto, chicas. Gracias. Ustedes son las que me hacen que me enamore de ustedes. Y en el buen sentido de la palabra, chicas. ¿Por qué? Porque me conocen tan bien. Ahora vamos a ponerlas a prueba, chicas. En lo que corto el chaleco. Las vamos a poner a prueba para ver qué tanto conocen a la maestra. ¿Sale? Yo les digo ayer a mis tíos. Yo apenas terminé la secundaria y ahora hasta a mí soy. Y ahí está, miren. Le vamos a poner esta bolsita aquí. ¿Sale? Pero la vamos a tratar de difuminar poquito, chicas. En color más cafecito. Y este, ellos nada más se ríen de mis depusiones, maestra. Hija, ¿por qué enseñas? Y digo, ándenes. Ahí está la bolsita difuminada, chicas. Esto es para que ahorita que la coloquemos. Encima del mandil no se pierda. A ver, la vamos a poner a prueba, chicas. Yo siempre les digo algo. Y les digo, como dice mi novio Pepe Aguilar. ¿Y qué les digo después de eso, chicas? Ahí está. Ahí está la bolsita. Y yo le acabo de poner instantáneo y ya me acordé que ni pega. Sofía Macías, hola. Miren. Vamos a ver si no se los despega. Ahora vamos a tomar un café más oscuro, chicas. Yo voy a tomar un pedacito de este que es como color chocolate. Y vamos a hacerle el chaleco. ¿Dónde está chocolate? No, chicas. Está muy oscuro. Está muy clarito. Así que le vamos a poner café oscuro normal. ¿Ok? Vámonos. Sí, chicas. De hecho, Pepe Aguilar dice, vámonos. Y vámonos también, chicas. Entonces, es justo así. Vámonos, dice Carmita. Gracias. Ahí vámonos. Vámonos. Lo estoy cortando mal. Ahí está el chaleco, chicas. Pero déjenme ver si este chaleco es más corto o es largo. A ver, veamos. Es un chaleco corto, chicas, ¿eh? Es un chaleco corto. Ya lo vi. Y lo vamos a redondear de las puntitas. Vámonos. Así. Justo así, chicas. Vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo. Cuerpo, camisa y... Chaleco. Ahí está. Y lo vamos a difuminar, chicas. Aprovechando que tenemos todavía la toallita húmeda. Lo vamos a difuminar de color negrito para que luzca un poquitillo más. ¿Sale? Dice, saludos para atrás. Gracias, maestra. Me tocó dar los tamales en mi grupo. ¿Cómo crees? ¿Y cuántos tamales ahora te vas a poner, Ascendinda? ¿Cómo te gusta el relajo? Ahí está, chicas. Color negro. Difuminamos por aquí. Por acá. Y por acá. Pegamento. Yo creo, chicas, que le vamos a hacer aquí esto. Esto. Para que se vea así. ¿Ok? De masa colada y presa grande. Y esto, ¿cómo no lo entendí? ¿Cómo que de masa colada y presa grande? A mí, mándame uno de piña colada. Ahí está, chicas. Entonces, esto es un chaleco. Y si la camisa es azul, ¿de qué color le vamos a poner las mangas? Allí el peto. A ver, ¿quién sabe, chicas? ¿Qué hará hoy, maestra? Estamos haciendo, chiquitilla, el dulcero. ¿Quién es? A ver, dime quién es. No digan nada, chicas. Hola, tía. Azul, chicas. Azul van las mangas. Azules, es correcto, Dailín. Una palomita. Tin, 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 tin. Bueno. Que peto, chicas. Sí lleva las mangas azules. Pero lleva las mangas dobladitas. A esto me refiero, miren. Esta vez las mangas serán así. Esto sí me lo sé. No lo voy a marcar. Vamos a tomar color carne, chicas, para los brazos. Porque aquí lo que estamos haciendo son las mangas. Pero hay que hacerle los brazos. ¿Vale? Entonces, por acá. Tía, ya no te dieron la respuesta que te di. Ya no te dijeron nada. La respuesta que te pedí, perdón. Ya no te dijeron nada. Ahí está, chicas. Los cuadros para el brazo. Vamos a enrollar. Llegando y compartiendo. Gracias, Lupita García. Graciela Morales. Buenas noches. Le mando saludos igual. Igual, Graciela Morales. Un saludote desde acá. Del taller de Fofucha Sinti. Gracias. Lupita García. Dice, muy cantadora. Llegando y compartiendo. Gracias, Lupita. Ya rodó la cabeza. Ay, sí. O sea, todavía no te termino y andas de loquillo. Buenas noches, Andranieto. Ahí está. Buenas noches, chiquitilla. Ahí están los dos brazos, chicas. Y ya saben ustedes. Lo que vamos a hacer es poner... Ah, lo primero, chicas. Este es el molde que yo les voy a dejar marcado. Y vamos a poner una línea de pegamento. Y a doblar, chicas, para que se quede esta manga marcada así. ¿Ok? Muy bien, Reina Vázquez. Hola, ¿cómo estás, Roserena? Bienvenida con todo gusto, corazón. Recuerden, chicas. Tenemos dos promociones. La de los 35 moldes para velitas por 200 pesos. O... Ocho moldes de estos dulceros, chicas. Perdón, bloque 3. Van a ser ocho dulceros y si pagan durante las clases, dos moldes gratis, chicas, eh. Dice, si es o no, el papá de Pinocho sí es, Ana Isabel, sí lo es. Ahí están, miren. Ponemos y de este lado ponemos el otro, chicas. Pero vamos a intentar, o vamos más bien, no a intentar. Vamos a ponerlos de manera encontrada. ¿Pero qué es de manera encontrada? Es esto, chicas. Este bracito cierra para acá y este bracito cierra para acá. Así los queremos. Y de la misma manera vamos a cerrar las mangas, chicas. Así como cierra el brazo, en ese mismo orden, cerramos la manga. Dice, eso no el papá de Pinocho. Sí lo es. Eso me quiere decir, Ana Isabel, que sí se parece. Entonces, que estamos trabajando bien. No le da el corte a los brazos, sí. Ay, sí. Les digo que qué voy a hacer el día que no estén ustedes aquí en mi clase. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí está, chicas. Antes, hacemos un cortecito diagonal así. Y un cortecito diagonal así. Y va de nuevo. Va de nuevo. Gracias, Nilda. Feliz año. Muchas gracias, Muñe Medrano. ¿Cómo estás? Ahora sí. Este va a ser el corte diagonal, chicas. Es para que se adapte muy bien al cuerpo. Y no queden unos brazos gordotes desde arriba. A lo mejor si estuviéramos haciendo un logro, sí tendríamos que cerrar este. Que no cortarle, chicas, para que se vea tosco de arriba. Pero en este caso, no. Vamos a poner, chicas, pegamento en este corte diagonal. Bueno, en este diagonal que se hizo. Y aquí, chicas. Un poquito aquí, miren. Aquí, aquí, para ahorita que peguen el brazo. Vamos a traernos el cuerpecito que ya tenemos listo. Ahí está. Y pegamos por aquí. Y esto, chicas, nos hace que quede una manguita de tres cuartos, miren. Porque si nosotros cortamos, ya les dije yo que para mí, lo ideal es que a la altura de la cadera quede el corte del brazo. Así. Entonces, ya se ve como una manga de tres cuartos, ¿de acuerdo? Gracias, chicas. Están bien atentas que no comentan, ¿eh? Por acá, chicas. No olviden, chicas, las que no conocen mi canal de YouTube se llama Las Fofuchas de Cinti. Y pueden ir a buscarlo a YouTube, chicas. Si les gusta el canal, suscríbanse. Si les gustan los videos, denle like. Y activen la campanita para que les avisamos cada que haya un videíto nuevo, ¿sale? Buenas noches, Karol Murillo. Hola. Palito, chicas, metido por aquí. Y darnos cuenta en oído, chicas, y en sentido, como entra al cuerpo de unicel. Un cortecito de dos centímetros por ahí. Tomamos la carita de Yepeto, chicas. Nos vamos de la nariz hacia abajo y le vamos a hacer un hoyito. Ahí está. Dejamos caer silicón. Y antes de pegarlo, chicas, por aquí, vamos a ponerle pegamento instantáneo. Para que ya tenga todavía más firmeza. Ahí está. ¿Qué les parece? Estaba pensando en usted. Me da gusto verla dando la clase. Muchas gracias, Salomé. Emis López, está hermoso. Ahí vamos, chicas. Dice por aquí nuestra amiga. ¿Le va a poner alambre? ¿Podemos ponerle alambre? Yo lo que hago, chicas, es que si le voy a poner algo en las manos o incluso algún tipo de posición, aquí no es tan necesario ponerle alambre. Miren, si nosotros le damos aquí el dobladito chiquitilla, podemos pegar así y ya tiene movimiento nuestro Yepeto. Y el otro acá, por ejemplo. Miren. Si ustedes le quieren poner alambre, no hay ningún problema, pero pueden darle la forma al bracito así y se ve bastante bien. ¡Qué belleza! Dice Muñoz Medrano. Gracias. Carmita dice que quedó hermoso. Muchas gracias, chiquitilla. Está muy bonito. Les agradezco, chicas. Y a lo mejor la otra por acá. ¿Sale? Metemos pegamento, chicas. Y ahí tenemos, miren. Vamos a cortar dos manitas de en color carne porque ya hace mucho que no tenemos manitas cortadas. No tenemos. Vamos a tener un cartoncito, chicas, porque este foamy está tan delgadito que la perfuradora lo mastica. Un cartoncito por aquí y nuestra perforadora de manito. Así. Ahí está. ¿Listo? Vamos a pegarse las arcachitas. No olviden que los pulgares van hacia arriba. Listo. Y lo mismo por acá. ¿Qué les parece? Más chacada, estoy frío por allá. Fuerte, chiquitilla. Ahorita no he salido. Yo llegué, les digo, como a mediodía y no he salido. Pero yo aquí, aquí en el taller no tengo calor porque está la planchita prendida. ¿Sale? Vamos a tomar, chicas, y vamos a traernos nuestro frasquito. Vamos a ponerle un color. Pues yo digo que azul fuerte está bien para que, o negro, o negro como el pantalón, chicas. La Yaya fascinada con Yepeto. Ay, Yepeto, mándale un beso a la Yaya. Ahí está, Yaya. No te emociones, ¿eh? No te emociones porque no voy a llegar hasta allá. Pero, beso para la Yaya. Ahí está. Vamos, entonces, a termoformar aquí de color negro, chicas. O el color que ustedes quieran. Está bien, está bien. ¿Ok? Cortamos. Vamos a ver si alcanza a forar. O me estoy metiendo en problemas graves. Por acá. Por acá. Y, sin duda, chicas, aquí hay que dejarle caer el pegamento. Para que nos sostenga, nos sostenga el muñeco. Estiramos. Cubrimos. Bajamos, chicas. Sobamos. Acá en Chile, nuestros muertos. Nuestros. Acá en Chile, muertos de calor. Ok. Fíjense nada más. Ay, el mundo tan maravilloso. Me ha hecho hoy es mi cumpleaños. Estoy conviviendo con mis amigas. Y la estamos viendo. Ay, Rosadelia. Vamos a traernos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Manolito? Manolito. Vente a cantarle las mañanitas a nuestra amiga Delia, Manolito. Vente, ponte guapo. Peínate, Manolo. Manolo. Y canta las mañanitas. Manolo, ¿dónde andas? Vamos a ver. Híjole, ya se le acabó la pila otra vez a este canijo. No, mira, no quiere. Pero te mandamos un saludo, Manolito y yo. Manolito y yo, dice por aquí, Manolito. Ya ven, ya se le acabó la pila. Ya nada más le dijo, happy birthday to you. Pero yo, aquí, desde el taller de Fofucha, Cinti, te mando un saludo, Delia, un abrazo fuerte. Y te deseo lo mejor que tenga este mundo, llegue a tu vida, a tu familia. Deja de estar de metiche. Ya no quiso. Ay, no. Este manolo para puras vergüenzas. Pero sí te cantamos el felicidades. Que bien la pases. Y vamos a bailar. Haces Delia todo lo mejor del mundo para ti, para tu familia, chiquitilla. Y para tus amigas que te están acompañando el día de hoy. A todas les mandamos un abrazo fuerte. Un saludo grande. Y ya que están viendo Fofucha, Cinti, denos like, suscríbanse, vean las clases, apóyennos, chicas. ¿Quién les dice que hoy Dios las puso por ahí? Para que vean esta clase y después se unan y se pongan a hacer Fofucha, chicas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Ahí está forradita la tapa, chicas. Vamos a traer a Yepetín. Y a poner silicón, chicas. Y vamos a tratar con mucho cuidado de ponerle pegamento. Ay, Dios mío. Pegamento a esta parte, miren, donde está el puro foamy. No en el unicel, chicas. Donde está el puro foamy un poquitillo de pegamento. Y traemos por aquí. Ahí está. Vamos a esperar a que pegue. No queremos que se nos despegue Yepetón. ¿Vale? Feliz día, dicen a Isabel, a Delia, que te la pases muy bien. Ahí está, Delia. Muchas gracias. Tenemos a Yepetín, chicas. Ahí está Yepetín. Y les voy a decir una cosa, chicas. Acá tenemos a Pinocho. Ahí decoramos con globitos. Ahí lo vamos a decorar con estrellas, chicas. Si ustedes tienen más imaginación que yo en este momento, pueden decorar su bote como ustedes gusten, chicas. ¿Sale? Ahí está. Yo le voy a poner estrellas. Pero aquí está nuestro Yepetón y nuestro Pinocho. Y quiero que me digan qué les parece. Y que las amigas de Rosadelia, chicas, también nos digan qué les parece este trabajo que están conociendo por aquí por fofuchas. En lo que perforamos unas estrellitas y decoramos nuestro bote. ¿Les parece? Precioso, mis. Muchas gracias. Qué bello. Dice Muñe Medrano. Muchas gracias, chicas. Vamos a traer las estrellitas. Ahí está. Y vamos a traernos unos pedacitos de diamantado. ¿Dónde están los pedacitos de diamantado? Creo que están aquí. Creo que están aquí. Vamos a aportar varios. En lo que leemos, dice Diana. Muchas gracias, Diana, por esa floresota. Vamos a traernos azul. Primero azul. Miren qué bonito azul en diamantado. Con herramientas. Era carpintero. A ver, vámonos. Ahí voy. Ahí voy a obedecer. ¿Por qué es buena la propuesta, chicas? Eso está padre. Vamos a ver si tenemos algunas herramientas impresas, chicas. Porque quedaría un trabajo muy lindo con herramientas por aquí. Vamos a ver. Happy birthday to you. Así nos canta Manolita, chicas. Happy birthday, Rosa Delia. Happy birthday to you. No sé pronunciar en inglés, como ya se pueden haberlo dado cuenta. Pero se hace lo que se puede, chicas. Vamos a ver. Pongan changuitos para que encontremos herramientas. Pongan changuitos, chicas. Porque debemos de tener. Porque las hemos usado para algunos varios trabajos. Me está empezando a temblar la mano. Porque no encuentro las herramientas. Y si le ponemos un vaso de chela. Es cierto. Un vaso de chela. No, no lo hay. Pero yo les puedo dejar la impresión, chicas. Porque la tengo guardada en los archivos. La impresión de las herramientas. Que se las pusimos una vez a un electricista. Y alguna vez también a un carpintero. Carpintero. Sí que sí. No hay, chicas. Acabo de quedar completamente mal con ustedes. ¿Qué se hace en estos casos, chicas? Le ponemos una guitarra. Por total, era carpintero. Bueno, ¿saben qué, chicas? Yo sí les voy a ser completamente honestas. Yo les voy a dejar la impresión de las herramientas. Pero, como no las tengo, chicas. Le voy a poner estrellas. Usted disculpe. Pero tiene troqueles de herramientas. No, no tengo tro... Tengo, sí tengo. Ay, Diosito. Súper guapo y de peto. Sí que me quieren ver trabajando. Y eso está bien. Eso está bien porque imagínense que me vengo a dormir a la clase. A ver ahora. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver si tenemos acá. Los troqueles de las herramientas. Miren. Miren que la que no quiere trabajar. No quiere trabajar. Estos moldes también se los puedo dejar marcados. Pero, de preferencia para las chicas que no tienen troquel, chicas. Les voy a dejar la impresión. Para que puedan recortar sus herramientas. Y hacerlas muy chulas. ¿Sale? Vamos, chicas, a troquelar esto. Vamos a troquelar esto. Y lo vamos a troquelar. Número uno, en color plata. Número dos, en color rojo. Como muchas herramientas que hay de color rojo con gris. Vámonos con un color plata. Les dijimos eso, ¿no? Color plata. ¿Dónde estás? Miren. Si ustedes no ven mi tiradera de atrás, hagan de cuenta que no están viendo. Color plata, chicas. Y acomodamos por aquí nuestro troquel. Y vamos a darle. ¿Dónde se consiguen esos troqueles? Bueno, esos troqueles evidentemente los tienes que comprar, pero teniendo una troqueladora. Yo todo lo compro en AliExpress, chicas. Todo lo compro en AliExpress. Troqueles y troqueladora lo compro en AliExpress. Entonces, ahí está. Vamos a cortar, a dejar aquí. Y vamos a hacernos ahora un color rojo para troquelar las otras partes. Y te van a ver cómo vamos a forrar las herramientas. Bueno, a terminar. O sea, si ustedes, chicas, quieren hacer una herramienta de cada color, háganlo. Yo les voy a decir que, y se los dije desde que empecé, no crean que me lo estoy sacando de la manga. Hoy no tengo muy buena visión como otros días. Y ya sacamos adelante a Chepeto. Entonces, chicas, me está costando mucho trabajo la clase. Aunque usted no lo crea, chicas. Me está costando trabajo hasta leer. Pero porque tengo los ojos cansados. No, no es otra cosa. Miren, por ejemplo, aquí. Ahí les voy a ir enseñando. Miren, esta, sin duda, chicas, con que quede plata, está bien. Y esa ni siquiera la usa el carpintero, ¿verdad? Vamos a poner un desarmador, un cuter, una pinza. Si usa una pinza, un carpintero y un martillo. Miren, aquí está el martillo. ¿Qué vamos a ocupar de esta parte? El color rojo del mango, chicas. Miren. Si hay martillos rojos, ¿eh, chicas? No van a empezar a decir, no, que esos martillos son de color madera. Que sí es cierto, pero hoy lo vamos a hacer rojo. ¿Y por qué? Porque así nos gusta. Si usa pinzas, ok. Vamos a poner por aquí, chicas, esta parte. Y acabamos de convertir un martillo en martillo guapo. Ahí está. Ahora las pinzas, chicas. ¿Qué vamos a usar de las pinzas? Bueno, pues esta parte, chicas. Que son las patitas de la pinza. Y vamos a traer las pinzas de acá y aquí. Cortamos la parte plata. Ahí está. Ni la hubiera cortado, ¿verdad? Ay, no. Ahí está. Vamos a esperar a que sequen. Ay, no te muevas. Ahí está. Ahora ya dijimos que el desarmador. Aquí también, chicas. Nada más vamos a cortar la parte de arriba en rojo. Y yo hace ratito me metí en problemas con las pinzas. Pero lo mejor es esto, miren. Que no desarmen. Que peguen estas partes aquí. Ahí está el desarmador. Ahí está. La pinza, chicas. El martillo. Y pues vamos a cortar el cúter, chicas. Acá tenemos, ¿dónde está? El cúter. Listo, miren. Primeramente esta parte. Y luego esta otra. Por aquí. Y por acá. Ahí está. Y ahora la navajita, ¿dónde la dejé? Ahí está. Ahora lo van a ver, chicas. Tenemos el cúter. La pinza. El desarmador. Y el martillo. ¿Les sirven de refuerzo? Sí, pues sí. Pero yo corté mal. Y bueno. Como les dije. Lo pueden hacer, chicas. Del color. Que ustedes quieran las herramientas. Yo, la verdad. Si les estoy sincera. Ahorita es para avanzar. Para avanzar. Y pegamos la pinza. Por acá, chicas. El martillo. Ahí está. Por acá. Vamos a poner. El cúter. Aquí acostadito. Y que nos falta. El desarmador. El desarmador. Y lo vamos a poner. Aquí. Pero ustedes pueden decorar. Como ustedes quieran, chicas. Ahí está. Y tenemos. Ahí, Petra, chicas. Faltan los clavos. No, sí. Y de hecho nos falta el taladro. Los clavos. El cerrucho. Pero, ¿qué crees, José Delgado? Hoy no lo voy a hacer. Hoy vengo modo rebelde, chicas. Modo rebelde. Pero aquí está. Y les voy a poner. El molde del cerrucho también. Les voy a poner. El molde de los clavos. Ah, no. Los clavos no. Este. Para que ustedes nada más corten y peguen. Se los dejo por ahí. En sus moldes, chicas. ¿Sale? Las que tengan troquel. Pues usen sus troqueles. Y las que no. Usen las impresiones. ¿Sale? ¿Cómo estás, José? Virginia Mendoza. Quedó hermoso. Muchas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. Gracias a todas las chicas y chicos presentes. Gracias por acompañarme todos los días, chicas. Y si Dios nos permite, nos vemos mañana por el día, chicas. Para hacer el tercer, el quinto dulcero. Y en la noche para hacer la cuarta velita. Pues ni moño, dice Carla Reyes. Me encanta cómo quedó. Muchas gracias. Se los voy a enseñar junto con Pinocho, chicas. Para que vean el dueto. El dueto por aquí. Nida Hernández, hermoso. Yepeto, un abrazo. Descansa. Bonita noche. Le quedó muy bonito. Bueno, pues miren, les voy a ser sincera. Ya tengo sueño, pero me siento como que en la obligación de hacerles los moldes para que puedan ustedes empezar sus, este, sus muñecos. Pero si no, lo más seguro es que mañana antes de las 12 ustedes tengan ya sus moldes en sus celulares. La que quiera animarse a pagar, chicas, 8 dulceros por 100 pesos, bueno, los moldes. Y si pagan durante la clase o de aquí a las 12, chicas, que ya nos falta poquito, pues les voy a dar dos moldes gratis. Ahí está mi número, chicas, 22, 26, 6, 3, 4, 9, 6, 4. Gracias, José. Gracias, Sara. Muchas gracias a todos y a todas por seguirme por aquí. Y les digo, lo más seguro es que ahorita ya vaya y según yo ya no, ya no me iba a dormir porque ya dormí, pero ya, ya tengo sueño. Entonces me siento calientito para que se relaje. Yo creo que sí, carmita. Y como les decía hace rato, respirar profundo, este, y aceptar todo, todo, todo como viene, chicas, y este, y seguir agradeciendo porque las tengo a ustedes, porque tengo a mi familia, chicas, y porque tenemos trabajito. Y porque podemos seguir haciendo nuestro trabajito. Entonces, eso es lo que vamos a seguir agradeciendo y pidiendo el día de hoy. Así que, únanse, chicas, únanse todas, para que den gracias a Dios por todo lo que tenemos. Adiós o a la persona en la que ustedes más le tengan, a esa persona acérquense, eleven sus oraciones, pidamos entre una y otra por nosotras mismas, chicas, y porque tengamos un buen año. Yo no lo empecé bien, pero eso no quiere decir, chicas, no lo empecé bien, porque cuando hay un deseo familiar, chicas, pues uno no lo quisiera. Pero si lo vemos de otro lado positivo, chicas, lo empezamos bien porque la persona que sufría o que a lo mejor tenía momentos tanto buenos como, pero también malos, chicas, pues ya está bien. Ya está en el camino, chicas, ya está en el descanso. Y quién más, quién no quisiera sentir esa paz que se siente, supongo, supongo, cuando uno tiene que partir. Entonces, chicas, pues ojalá y este, tengamos un buen año todas, en cualquier sentido. No se olviden de dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, chicas. Así que gracias, gracias, gracias a ustedes. Gracias a Dios y, pues, a darle, chicas. A darle porque el show, el show debe de continuar. Nos vemos mañana, chicas. Le pidan adiós para que mañana pueda estarlo aquí con ustedes. Y para que, yo le voy a pedir adiós para que ustedes puedan estar mañana aquí conmigo, chicas, y disfrutar de las clases, chicas, y a ver qué sale. A ver qué sale para la próxima aula, chicas, porque ya acabo la de animalitos enamorados. Pero quedamos en hacer otra. Ahora, a lo mejor no todo va a ser de animalitos enamorados, pero le podemos poner este otro título como animalitos y personajes enamorados. Podría ser, pero bueno, todavía no sé, porque no sé qué voy a hacer. Pero voy a tratar de armar una aula padrísima, chicas, para que les guste y tengamos mucho trabajito, chicas. O por lo menos tengamos que hacer muchos muñequitos para seguir agarrando experiencia y práctica, chicas. Lupis, descansa también, chiquitilla, y tú no te preocupes que todo está bien. Todo está bien y mientras tu mamá, tú tengas a tu hija y tu hija tenga a su mamá, todo está mejor. Sale, Lupis. Muchas gracias a todas, chicas. Fina García. Gracias, Araceli Romero. Bueno, chicas, les recuerdo que no las puedo alcanzar a leer a todas, pero yo cuando volteo y veo sus nombres, leo sus comentarios, pero no, es por preferencia ni con una ni con otra, chicas. Para mí todas son iguales. Si hay alguna duda que tengan que yo no les haya podido responder por aquí, también mandenme mensaje, chicas, que no crean que yo solamente recibo mensajes para que me paguen moldes. No, chicas, yo también recibo mensaje para que si tienen alguna duda y se las pueden resolver con todo gusto, chicas. Y ahí estamos. Nos vemos mañanita, chicas. Bye. Bye. Bye.